Ante el pronóstico de intensas lluvias en la península de Yucatán, el sureste, oriente y noreste de México, así como la posible formación de un nuevo ciclón, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil llaman a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general a extremar precauciones y mantenerse informados con el fin de salvaguardar la vida. Fuerzas israelíes bombardean campamentos de palestinos desplazados al norte de Rafá. Hay al menos 25 muertos y 50 heridos, informa el Ministerio de Salud de Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja condena el ataque con proyectiles de alto calibre a pocos metros de sus instalaciones. La CONCACAF investiga los mensajes racistas enviados a Mois Bambito en las redes sociales luego de que el zaguero canadiense cometiera una falta sobre Lionel Messi durante la derrota 2x0 ante Argentina en el partido inaugural de la Copa América. Bruno Mars anuncia segunda fecha en México. El nuevo concierto del cantautor estadounidense será el próximo 11 de agosto en el Estadio GNP. La venta general de boletos para este espectáculo inicia este sábado y los precios van desde los 900 hasta los 5 mil pesos.